Buenas tardes Jamás te volverías Que extrañas mis caricias Y cuando te decía Tu cuerpo está temblando Y está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto dañido Que triste que hoy no sepas Mas ya no padecer Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo niña Hoy te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy en pie Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Que eres paloma Que con otro volaría En donde están las alas De las que presumías Las alas que más volaste Fue cuando tú eres mía Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto dañido Que triste que hoy lo sepas, más ya no puede ser Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré Que ya no tengo ya, hoy me conozco bien Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez Más todavía estoy vivo, aún estoy de pie Con mucho cariño para Irka Irka Y estando sin mí, tu vida cambiaría Y yo no sepa que me llamas, después que dijiste que no me querías Y estando sin mí, tu vida cambiaría Y en donde están las alas de las que presumías Si le ves que más volaste fue cuando fueras mía Y estando sin mí, tu vida cambiaría Mía, 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 mía Tú sigues siendo mía Y estando sin mí, tu vida cambiaría Y aunque me cambiaste por él, aún estoy de pie Mía, mía, mía Y a ti, tú, la vida cambiaría Mía, 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 mía Mía, 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 mía ¡Gracias!